Este jueves a las 21.30 Nos vamos de viaje a... No sabemos todavía bien. Sin destino. Nos vamos a donde nos lleve el corazón. Más tranquilo. Es raro. Nos venimos a vivir acá al hotel. ¿Eh? Creo que ahora lo mejor es que nos separemos. Ok. Bueno, me voy a venir el día. Bueno, no tardes. Te voy a extrañar. ¿Sí? Ajá. Nosotros conocimos una nena que se llama Violeta que estaba cantando en la calle y ella tiene una hermanita y queremos adoptarlas a las dos. Bueno. Las Estrellas. Este jueves a las 21.30 Prendete al 13.